Este es uno más fuerte de lo normal Hola y bienvenidos a un video nuevo Otra vez aquí en Now Class Como Como en el día anterior Ahora si el día anterior La vamos a continuar Cargando Y me llévala Se vea que iba a pasar esto Se vea que me iba a terminar regresando Pero, ¿por qué se mueve así? No sé Si lo distingue Pendejo Eso no me lo esperaba Eso no pasó la última vez O no lo vi Que caray Si me sacó Si me sacó Si me sacó Vamos a pasar por aquí Vamos a pasar por aquí Lo dejamos aquí en las castas Pues creo que ya estamos donde la habíamos dejado la última vez Continuamos Por cierto, hoy esto en la tradicional bebida energética siempre compro Siempre es de la misma marca pero hoy compre otro modelo O sea, es la misma marca pero otro sabor Está muy bueno No lo he probado No lo he probado Sabe un poquillo menos fuerte pero Tiene sabor muy rico Espera Continuamos Esta parte no he ido Piso mejor por acá para no estar sonando al agua Creo que viene pelada Pero parece que aquí no va a sonar algo Creo que viene pelada A ver A ver A ver A ver A ver No hay nada para allá, una cabeza, no hay nada. Siento que cuando vaya a abrir esa puerta va a pasar algo y voy a tener que meterme en fin a... ¿Oye? No me lo digas dos veces. ¿Por qué de repente se paniqueo tanto? Ha visto cosas peores que un lado de sana. A la izquierda y a la derecha. ¿Esto también está dentro del hospital? ¿Qué pasa? Ya estábamos por salir. Ya lo puedo hacer mucho nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Cuidado. No hay nada. 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 Pero esas tuberías son muy pequeñas como para que queparan una adentro. Más esas puertas, así por ahí sí cambian. Ahora otra vez la incógnita izquierda o derecha. ¿Regresar o...? Yo vengo de allá. A ver, déjame ir por acá. Creo que eso de ahí abajo es una batería. Esto es malo, ya es... Pues estamos empezando modo laberinto. Y yo soy pésimo con laberintos. Siento que cuando pasa alta al agua me pasa algo mal. Pero bueno. No. Casi4 No. No, no, no. No digo malgastar las baterías tanto porque estoy ganado de acabármelas. Hablando de cosas malas. No, no. 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 No hay un cuerpo ahí. Cuando pase por ahí se va a caer, estoy segurísimo. Sí, creo que es un cuerpo. Ya tengo que estar por viniendo para posibles sustos. Pero bueno. No vale por viniendo que lamentar. Igual como dicen, hombre provenido vale por vos. Aunque también te digo, esta zona ya está muy alejada, ¿no? O sea, como... Ya está muy alejada del psiquiátrico, ¿no? Todo esto ya sigue siendo del psiquiátrico. Parece que todavía es, pero... Qué raro. Uno creería que esto ya no es parte del psiquiátrico. Entonces, el psiquiátrico está muy grande. Ya recorrí un montón de partes. Algo me dice que no me tengo que acercarse ya. Alguien se acerca. Alguien se acerca porque escuché el agua. Y no debería estar saliendo el agua. Y no debería estar saliendo el agua. La veritas como los otros. Me gustan mucho las laberintas pues, pero... Enjuego y me pierdo mi gacho. Enjuego. ¿Nos fuimos por el lado izquierdo o por el derecho? Ah, no, no. El cielo estaba cerrado. Sí, vale. Entonces, hasta cierto punto estoy siguiendo un camino... ¿Qué fue eso? Camino al limón. No me voy a acercar para lo que se cayó. No me voy a acercar para lo que se cayó. ¿Por qué se calmó? Se veía como si alguien Nos estuviera siguiendo El agua está muchísimo más profunda Yo no estaría más tranquilo En la neta Yo estaría más profunda Uy 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 Un saludo No, 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 no. es mucho monstruosidad de tamaño lo voy a entrar aquí estoy casi sin visión tris de pato me empanatía sus abusos pero bueno, es una persecución ahí te quedas con tu embargar ¿por qué volteas ahora? ¿aún estoy lleno? como que este humo me mareó no sé ahora no regresé ya había estado aquí ¿no? o no creo que estoy un poco perdido ahí está tengo que ir por ahí ¡ah! carajo con razón nadie voy a salir de casi nueve tardar según recuerdo de lo que habíamos leído ¿cómo chingoso fue tan raro? la salida era por las alcantarillas o sea, se podía salir de este lugar por las alcantarillas porque me dice que cuando cruzan me van a atrapar peor en pedo por ser lo que hay también te digo que son muy buenos escapándose aunque esto es lo veneno si se la pasaron casi todo su tiempo que están aquí escondidos o sea, que no los mataron otro loco o semelar pues imagino que se hicieron escorridizos como rato más gritos más gritos y... otra vez estoy de nuevo ¡ah! caray otra vez estoy de nuevo en el hospital ahora prácticamente di la vuelta nada más no 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 si me quedo sin batería de valío y esta sala totalmente innecesaria que pueda Ya no gastas batería Casi no te queda 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 Ahora tengo que seguirlo para encontrar la llave. Ah, esta es la misma zona. Entonces volví. Por enfrente, a ver, vamos a ver. Pues ya no puedo bajar por las alcantarillas. Están viendo batería. Están aquí, sí o sí, por enfrente. Que será por ahí. Ah, caray. Está muy cerca en el lugar. Casi puedo leerlo. Pero eso pasa un tonto. Ya me ha ido. Me ha ido. A ver si me mueve aquí. Ahí viene, ahí viene. Si volvió quiere decir que me tengo que ocultar ahí adentro. No, no. No, no. No, no. Llegó un momento de pensar, a ver qué hago. Unos minutos para pensar. Ya, ya volví. Tenía que ir al baño, fui y aproveché esos segunditos para pensar en qué voy a hacer ahorita y llegar a la conclusión de que no sé, me la voy a jugar. A ver, voy a ver. Voy a correr para allá y me oculto en una cama de allá. Vamos a ver en la cama. A ver, creo que ya estamos ahí. Voy a correr, voy a correr. Voy a correr. No, no, no. Voy a correr. Voy a correr. Voy a correr. ¿Esta es nueva habitación? No, no he estado aquí hoy. Uy, ya había estado aquí. Creo que no había estado aquí hoy. Porque aquí hay más de una persona. Bueno. Salgo o no salgo. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Es el padre? ¿Es el padre? ¿Qué es el padre? ¿Es el padre o no equivoco? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No het tiempo, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. Los proyectos de ventilación aparecen demasiado apagados Está complicado, está complicado ¿Dónde estoy? No me digas que me regresaste desde el principio Ah, no, no, no me regreso tanto Por ahí no puedo, por aquí tampoco La verdad, tendría que ver... Ah, no, mira, aquí está A ver, piensa A ver, piensa, 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 piensa Piensa ¿Alguna idea? Cuando vaya por allá, va a salir ¿Ya salió? Volta, hombre Vamos a ver, cuando me acerco el sale ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Complicado A ver Vamos a ver, que lo voy a hacer No, no, no voy a ver... Ah, quedo, lo voy a matar Corre, 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 corre... ¿Qué es el motor? ¡Escucho! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡SORRE! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Qué es el motor! Sí, pues parece que Parece que ya casi estoy al final Y sí que se está complicando ¿Qué hago? ¿Qué hago? Primero tengo que enfocar esto Para tener a dónde correr Ocupo una llave Voy de nuevo hacia atrás No, pues aquí no me da nada Aquí tampoco, aquí está la batería Me la llevo Y cuando vaya para allá Él me va a ver Entonces me ha hecho a correr Por acá Doy la vuelta Voy a esta puerta Y me meto abajo a la cama Creo que lo hice bien, ahora sí Tengo que tener cuidado Básicamente son círculo aquí O sea, sí, son habitaciones en círculo Tengo que tener cuidado Como le hago A ver, a ver Pero creo que ya le di vuelta A toda la habitación Yo no sé ¡No hay nada! 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 ¡Ya vendí! ¡Ya vendí! ¡Ya vendí! Estoy seguro que ese era el padre que estaba ahí. Sí, yo estoy seguro que ese era el padre. ¡Ah, carajo! Un troitento. Un troitento. No perdemos nada. A ver. Empujo, empujo. ¡Ah, caray! Se está complicando. Yo todavía soy pésimo con los... ...lavenos con estos. A ver. Voy y me meto por aquí. Y abro aquí. Creo que él no me está siguiendo. Creo. Ahí puede estar que cuando me acerco al padre se echa a gritar. Tengo que pasarle largo. Tengo que pasarle largo. A ver. Esto tampoco. Un baño. Común y corriente. Esta no me deja abrirla. No. También. No hay. Por aquí no había nada. No hay nada. No hay nada. ¿Qué partes me faltan? ¿Qué partes me faltan? Está por allá Yo vuelvo a este lado Perfecto Let's go and come first Oh, there is a插 tu I noticed that all went home So you're not out of the way Like here Por favor Bastante complicado Creo que está haciendo más complicado Que el otro Este no será un intento Voy a echarme a correr Ya para este video Me echo a correr Investigo un poquillo A ver que encuentro Esta puerta no la voy abierta ¿Por qué no voy abierta esta puerta? Estos son otros baños, ¿no? A ver Esta puerta no la voy abierta Uy, ya no había abierto Notos y notos ¿Por qué no voy abierta esta puerta? Confío Si me acerco mucho al padre Empiezo a gritar como el rey Entonces tenemos que mantener la distancia Transpe канessa ¿Pueden decirlo? Hoppe 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 No, no No, no Tienen que dejarlo de ahí No me voy a perder. ¡Ey! He hecho que me ha perdido. si me perdió, creí que no iba a ser ya sé que sí o sí tengo que abrir esa puerta no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no pero creo que es la parte final así que en teoría está bien que sea complicado Yo creo que lo dejamos hasta aquí Por el día de hoy Porque se está complicando mucho Además de que ya llegamos a la hora Lo dejamos por el día de hoy Si les gustó el video pues denle like Suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Obviamente si les gustó Y que más No olviden visitar nuestro grupo de Facebook Y Nuestro grupo de Facebook Y el Twitter del canal No uso ninguno de los dos Frecuentemente el Facebook ya casi no Pero ahí está, por si acaso Espero que les haya gustado Me asusté de nuevo un poquillo Y me estresé bastante Ya me quiero ir Pero bueno, a ver Que día escapó de este manicomio Nos vemos, adiós Y bye bye ¡Gracias! ¡Gracias!